mi combustible. ¿Cómo le haces? ¿Para tomar? Con mucho cuidado. Bien, ya es hora. LZ2 en camino con carga pesada. Recibido a Alicia II, te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de raft el año pasado. Es hora de traerlos de vuelta. La policía no quiere correr riesgos. En especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc O, que está allí? Creo que sí. Podría ser Vulture o Scorpion. ¡Alguien más grande! Bien, hay un problema. Espera, Mike. Déjame. No te preocupes, yo me encargo. ¡Falto! ¡Asegurado! ¡Se desvía a Alicia II! ¡Hay un desequilibrio de peso! ¡Rogí a dos, tres, veis! ¡El timón no responde! ¡Prepárense para el impacto! ¡El Alicia II cayendo! ¡El Alicia II está cayendo! ¡Prepárense para el impacto! ¡No! 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 ¡El Alicia II cayó! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! ¡Equipo de respuesta enviado! ¡No te muevas, Alicia II! ¡Pitt, lo siento! ¡Yo no quería! ¡Está bien! ¡Sí podemos! ¡Hay que contenerlo antes de que... ¡Oh! ¡Miles! ¡Voy tras Rino! ¡Tú tendrás que contener a los prófugos! Bien. Contener. ¡En ello! ¿No volverá a confiar en mí para una misión como esta? ¡Buen trabajo con el helicóptero, chico! ¡Qué heroico! Oigan, ¿qué tal si tenemos un tiempo fuera y hablamos de esto? ¡Por favor! ¿No? ¡Muy bien! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Todo por allá! ¡Casi contenido! ¡Muy bien sermónico! ¡Casi! ¡Casi contenido! ¿Tienes ganas de morir? ¿Por qué puedo ayudarte con esto? ¡No puedo decepcionar a Phil! ¡Tengo que controlar esto! ¡Oye! ¡Buen brazo! ¿Juegas Pelicón? ¡En serio! ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera nueva te espera! ¿Cómo están las calles, Spider-Man? ¿La verdad? ¡Espantosa! ¡Espantosa! ¡Nunca había visto al grandote tan cerca! ¡Qué locura! ¡Es una hoja de arte! ¡No me voy a decir así! ¡No, no! Oiga, ¡toma a tu interés por favorito! ¡Atención al 1935! ¡Espantosa! 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 ¡Vaya! ¡Sin tus palabras! ¡Abrazo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡No es! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡Estás libre! ¡Este año exageraste un poco con el espíritu navideño, Alexei! ¡Abrazo! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Felices fiestas! ¡Rápido! ¡En una escala del uno al diez! ¿Cómo vamos? ¡Y es por el espectáculo y uno por reducir la destrucción! ¡El titular decidió que mañana será una maravilla! ¡Si lo peor de este es un mal titular, nos considero afortunados! ¡Ay no! ¡La fiesta de invierno! ¡Bit! ¡Empiezo a sentir que esto está muy mal! ¡No pienses así! ¡Vamos a detenerlo siempre y cuando trabajemos juntos! ¡Hablando de eso! ¡¿Te ayudas aquí arriba?! ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Oye, Pig! ¡Ya lo tengo! ¡Llévatelo, vaquero! ¡No! 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 ¡En dónde! ¿Suena agradable? Me gusta tener poder sobre la vida y la muerte. ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No asustes a los bebés! ¡Oye! ¿Sabes qué? Estás arruinando la Navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis Navidades de mi vida tras la feja. ¡Esta quiero disfrutarla! ¡Es una amenaza! Muy suave. ¡Es una amenaza desaliñada! Muy simple. Tal vez es una amenaza sin carácter. ¡Hola, Jonas! ¿Estás bien? ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza inútil! ¡Traicionera! ¡Diviamente! ¡Ya habrá! ¡Estuvo aquí! ¡Justo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hijo, where are you? ¡Se hace tarde! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Leche de coco! ¡Todavía la estoy buscando! ¡Ha sido una especie de aventura! ¿Vas discorriendo? Ah, sí, disculpa. Intento tomar el tren. Mira, hijo. No seas mentiroso. Ve por la leche y vuelve a casa, ¿sí? Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Ahora o nunca, Mike! ¡Hay que desearlo! ¡En camino! ¡Tenemos que derribarlo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¡Oh, mal, mal, mal! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Pit! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! Bien. Sí. Necesito... un momento. ¡Ah! ¡No! No volveré a la casa. Consejo para la policía. No lleven las agranadas a un convoy de la prisión. Es más, no lleven las agranadas nunca. Venga. ¡Eso es lo mejor que esté en esa patada! ¡Fuera de aquí! ¡Puji! ¡Te puedo ayudarte! ¡Puji! 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 ¡Pick! ¡Esto te está complicando! ¡La policía y los próximos te están disparando! ¡Apoya a la policía! ¡Puedo resistir! ¡A poco más! ¡Pick, cuenta conmigo! ¡Demos detener a estos tipos! ¡No te muevas! ¡Están por todo el puente! ¡No puede perder! ¡Nunca pierde! ¡Esto! ¡Pink! Miles! ¡Necesito peor! ¡Pitt! ¡Pitt! ¡Prettiste, amigo! ¡Prettiste! ¡Espiderman! ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¡Pit! ¡Pit! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡Este Spiderman se rompió! ¡Quiero cambiarlo por uno nuevo! ¡Este servirá! ¡Miles! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Ve! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¿Cómo no estoy haciendo? ¿Uno porcitos? ¿Una inducción de campo? ¡No! Sobrevives mientras tu mentor perece. ¡Qué inesperado! Son palabras más largas que aplastar en su perla. ¡Muy inesperado! No vas a seguirme. ¡Oye! 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 ¡Baja usted! ¡Eres solo cumple tu condena! ¡No más lugar! ¡Por favor! ¡Un digno potente, engano! Los alantes nos salvarán de esto, Alexei. ¡Ya heriste a demasiada gente, Alexei! ¡Demasiadas! ¡Pato! 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 ¡Canso! ¡No! 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 ¡No hagas el quebrino de fuego! Oye, ¿de dónde raptes tan malo? Seguro que no quieres... A ver, ¿volver? ¡Soy un espíritu libre! ¿Aún vives? Algo así. ¿Chicos? ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Wow! ¡Wow! Simon Krieger, jefe de I más D de Rockson. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles a ambos. ¿Ir por Rino? ¿A solas? Llegarás muy lejos, chico. Gracias. Pero aún es peligroso. No, lo... Retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados. Hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. ¿Vamos de aquí? ¿Volá? Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Sí, bien. Gracias. Bioelectricidad. Wow. Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, eh... Sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El viúgo lo envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en unas semanas, Spider-Man. El único. Spider-Man. De Nueva York. Claro. T